Esperemos que a Fátima le vaya mejor. Hola, soy Fátima Flores y tengo 18 años y vivo en San Antonio, Texas. Vivo con mi mamá y mi papá. Yo voy a la escuela, también trabajo y canto. ¿Te presenta regularmente en algún lugar? Canto en la casa, hago mini shows y luego mi familia viene y luego me ve cantar. Y canto mis canciones. Se llaman house shows y me hago un puestito a mí y luego yo canto con mi bocina y todo, con mi guitarrita. Y luego todos se sientan ahí, hay comida para que coman. Me encanta hacerlo. ¿Pero no es vendida la comida? No. Ah, ¿usted la hace así como para la gente que vaya? Sí, son snacks y todo. Lo hago para que más gente me conozca. Y se siente bonito que me vea cantar. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. ¿Por qué no hay nadie como tú, tú? ¿Por qué no hay nadie como tú, tú? ¿Por qué no hay nadie como tú, tú? Tan online como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me deja yo, soy el agujeto, mi muñeca, bu, du, du. Yo te quiero pa' mí y si me dices que sí. Y yo muero, me desmano solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío. Que mis besitos de pronto te sirvan de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. Yo le voy a cantar esa a Don Cheto. Tú, tú, porque eres un bruto. Oye, Fátima, pues, es una artista con un futuro muy brillante. Y yo espero verte ahora con el piano a ver qué pasa. Oye, pasa. Ya tienes, pasa. Me encanta. Súper pase, ¿sí, no, Pepe? Sí, claro. Cuatro pases. Excelente, te esperamos en cuartos de final. Tienes cuatro pases. Felicidades, cuatro pases. No, 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 mi hija. Déjala ahí, güey, déjala ahí. Víjale. Ándale. Hola, les cuento que en estos tiempos no tendré mis conciertos en casa, pero van a ser por Facebook. Pero sé que pronto todo va a estar muy bien y podré regresar a Tengo Talento, Mucho Talento y sentir todo el cariño de ustedes. Muchas gracias por todo. Besos. Los veo en cuartos de final. Bye. skyrocket mi mi ¡Gracias!